esto es un convoy más grande. Convoy parte 2, ya no se puede estar seguro en renoz. Ahora hay una bomba en el TEC. Están todos saliendo. Miren, se reintegra al convoy esta Mirka. Alan, Mirka, Brianda, Carlos, Placa Silva. Y esos, extra. ¿Quién? Los extra son los que mueren. Y el recolado, pero ahorita no va a ir. Si cae la bomba, yo me voy a aventar para el canal, si tiene un chingo de agua. Aquí me voy a aventar si cae la bomba, al canal lleno de agua. Ay, como está muy lleno de agua, güey. Te matas ahí abajo. Chucho, lo vi. ¡Chuchooo! Si. Gente de albañilería. Ahí, ahí es donde se recogió el duende. Sí, aquí sale un duende. Ya vienen todos, ya vienen todos. Pero, si ¡aras los que fuiste! Ibeve��고 Nurse Fleet. Ey, ¿ل vamos a encontrarlo? platforms sempre Cindy. Joan y Oscar, los mejores amigos, por... Forever and Never. Forever and Never, nombre... A novera, novera, novera... Nevera. Novera, novera, novera novera, novera, novera en. Novera, novera again. Call clause Stephen and the downs of Three. Nevera again. Carlos y yo somos bien amigos. La colita tiene los grises, se han escrito tantas cosas, los misterios, sonidos y alegrías que en su casa se acaban. ¡Cable 2 tiene la mejor programación, espectáculos, las novelas, los deportes, las estrellas, brillan más! ¡Cable 2 tiene la mejor programación! A ver, ya sé, vamos a grabar el convoy y yo voy a ser la que está cantando y ustedes me van a seguir cantando. ¡Todo el mundo va a seguir! ¡Todo el mundo va a seguir! Allá no se me ocurre nada, vaya. ¡Aceleré, lecho, ver! ¡Por qué vamos por aquí! ¡Aceleré, lecho, veré! ¡Qué vamos a cantar de la pulita! ¡Aceleré! ¡Aceleré! ¡Méres de la peletora! ¡Aceleré! ¡Aceleré! ¡Ya sé, gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya será cancelada! ¡Reconciliense! ¡Ay! ¡Ach! ¡Ach! ¡Y que me salió hoy con la Kami! ¡Dime! ¡Dime! Flaca, cuénta tu historia, pero vele a cómo... ¡Ah, no me cuenta qué! ¡Yo estaba sentada en el salón! Y entró un malo... ¡Ay! ¿Por qué hablas como india? ¡Yo estaba sentada en el salón! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Y luego! ¡Entra malo vestido de amarillo! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Para bailar este es una bomba! ¡Para acosar este es una bomba! ¡Y las mujeres va bailando así! ¡Les gusta ser el oso! ¡Así todo lo mundo! ¡Una mano en la cabeza! ¡Una mano en la cabeza! ¡Una mano en la cabeza! ¡Un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Ey! ¡Me voy a empezar a caer! Ustedes, ustedes son los extras, son los primeros que van a caer. Y Oscar también, Oscar ahorita se regresa. Ey, ya dile a Oscar que se regrese. ¿Por qué? Ya, él no viene con nosotros. ¡Ando de mordedones!